Bueno, señores, le vamos a dar una vuelta al programa. ¡Ay, ay, qué difícil esto! A ver, atención porque, de verdad, estas son cosas que pasan con las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Quién alguna vez por WhatsApp no mandó un mensaje que sea erróneo? Que sea equivocado. Se lo mandás a tu tía y termina yendo para, no sé, para tu primo. O para un amigo, decís, ¿qué mandé? Bueno, acá es algo más grave, chicos. Acá viene la novia a acusarlo al novio porque parece que se grabaron teniendo algo y el novio terminó mandando el video a otro destino. Vamos a ver lo que pasa en este mediodía. Vamos a recibirla sola. A ver, vamos a recibirla. Ahí estamos. La novia que vive indignada con su pareja porque parece que el destino no era Catamarca, era Jujuy, negro. Entonces el video lo mandó para otro lado. ¿Será un video íntimo, chicos? No sé. Sol, vení para acá. A ver, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué pasa? ¿Bien? Acá estoy. Estoy un poco, un poco, bueno, un poco mal por la situación. La verdad, me parece una vergüenza lo que hizo mi novio. Estás avergonzada. Estás avergonzada. ¿Y qué hicieron? A ver, ¿qué pasó? Bueno, grabamos unos videos íntimos, digamos. Y él, de WhatsApp, digamos, él agarró y los publicó con sus amigos. ¿Podés creerlo? Él mandó el video de ustedes dos teniendo relaciones a sus amigos. Claro, sí. Videos subidos de tono, digamos. Videos que no corresponden. ¿Y para qué lo hizo eso? No sé, porque me parece que es un idiota, ¿no? ¿Cómo? ¿Te parece de idiota que hizo eso? Sí, desubicado. O sea, lo compartió con el equipo de fútbol. Bueno, muchachos, miren cómo estoy. Bueno, vamos a conocerlo. Vamos a recibirlo a Martín. A ver, ¿cómo safará de esta Martín? A ver, Martín, bienvenido. Dale play. Ahí estamos. Acá estamos. Ahí está, perfecto. Cárgala. A ver, Martín, cómo safás de esta mamita, ¿eh? Oh, mirá lo que sos, Martín. Ahí estamos. Vení para acá, negro. Vení para acá. Mirá, claro, vine con tipo look. Me acuerdo, un jugador de boca, el Chip y Varejo, porque tenía un poco las ganas allá atrás. ¿Te acordás? ¿Cómo era, Martín? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Vos, Nico? A ver, ¿qué hiciste, Martín? En realidad, sí, lo que dice Sol es cierto, pero en parte, porque yo le mandé los videos al grupo, pero sin querer. Yo, en realidad, quise mandarle el video a Sol para que recordara a los... Ah, lo grabaron con tu celular. Claro, grabamos el video con mi celular. Se grababan ustedes dos. Claro, grabamos el video con mi celular, un video íntimo. ¿Los dos querían grabarse o fue...? Sí, sí, fue como un acuerdo. Sí, sí, sí. Sol accedió a... ¿Te costó acceder a esto solo o no? Me costó mucho, sí, me suplicó por mucho tiempo. La verdad que... ¿Te parecía extraño? ¿Nunca habías hecho algo así? No, no, además no estoy de acuerdo. No me gusta esto de involucrarse, ¿no? Y ahora termino perjudicada yo. O sea, todos tus amigos te conocen a vos sin nada. Claro. Sin nada. Así, vencida. Así como viniste al mundo. Claro. Claro, así como... ¿Y te da vergüenza grabarlo? Y claro que me da vergüenza. ¿Y si quieres venir como un asado a tu casa, ¿por qué me lo puedes? Ya te cerraron la puerta, negro. No, pero... Ah, ¿cómo andás? Tanto tiempo que nos conocemos, ¿no? ¿Cómo andamos? Pero en realidad, yo quiero insistir en que en realidad fue un error. Yo nunca tuve intención de mandárselo a mis amigos. Es un gol felicitado. Nunca se lo quise mandar a mis amigos. De hecho, le mandé a mis amigos ese video íntimo y a Sol le mandé un video de un gol que era lo que le quería mandar al grupo de mis amigos. Ah, ¿se te cruzaron los videos? A ver, déjame ver. Acá está, Sol. Claro. Te querés matar, vos, Tiro. No, esto no me gusta nada, hermano. Bueno, pero bueno, acá está. Bordi, ¿qué me estás mandando? Uy, perdoná, era para los pibes. Claro, este mensaje le mandaste a tu mujer. Y acá, a ver... El talo dice... Ese es Sol, mandalo para casa, amigo. Alta zorra, tu novia. Ah, para Lala, viva Perón. Te invito mucho a tragar el fulbito el sábado que nos falta un buen 7. Dice, ya fue, loco. Tampoco es... Uy, ¿habías visto este chat interno entre los amigos? No, este chat no lo había visto, la verdad. Bueno, ahí estás vos. Tavilla Sol, que acá estás vos. En el grupo de fútbol. Esta sos vos, me imagino ahí. Ahí estás. Pocho pone cara como diciendo... I can't believe it. No lo puedo creer. El tanito dice... Ese es Sol, mandala para casa, amigo. ¿Vos lo conocés al tan? Son los desubicados, son los desubicados, la verdad. Me dan vergüenza, me dan vergüenza. Tu post y tus amigos me dan todos vergüenza. Esa captura está incompleta, porque yo después mandé mensajes al grupo de mis amigos diciendo... Che, loco, me equivoqué, no difundan esto, por favor. Digo, de verdad, desminuyo. Pero pará, ¿esto es habitual en la pareja que se puedan filmar ustedes? ¿O es la primera vez que hacen algo así? Es la primera vez. Ah, es la... Oh, 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 oh. Mis amigos vean a mi novia de nudo, imagínate. Ustedes son de esas parejas ratoneras, por ejemplo, Chuchi, mirá cómo te espero en casa, mirá este cocinador de Rosito. Sí, sí. ¿Hay premia? Sí, sí, sí. Bueno, pero jamás se me ocurriría, digo, publicarlo, ¿no? No me parece... Pero solo ustedes demandan... Mirá, a mí no se me ocurrió publicarlo. Calentonas, digamos, ¿o no? No, pero esta vez él me insistió tantas veces que, bueno... Que te gustó la idea. A ver, a ver, vamos a ver un par de cosas. Chico, yo no quiero dar play en algún momento que parezca un video raro de esta hora, porque me matan. Después te voy a hablar yo arriba. Vamos a arrancar acá, a ver. Chico, festejo, mirá, mirá, mirá. Champacito, dos copas. Ah, mirá qué hueé. Tengo que poner a los Jeremías en la cama. Eka se está esperando. Jeremías. Mi amor. ¿Qué, amor? ¿Te falta mucho? Ay, ya salgo. No, no, salieron, salieron. ¿Vale, querés venir? Sí, sí, sí. No, pero no vas a venir. Vale, no estoy. Ay, no, 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 no. Ah, bueno, listo. Bueno, listo. Ah, están re... ¿Hace cuánto están en pareja ustedes? Hace dos años. Dos años. ¿Y sigue la pasión? Sí sigue la pasión, pero me parece que esto acaba de arruinar todo. Pero fue un error, ¿por qué? ¿Qué sentís? Perdón, ¿qué sentís ahora que los amigos... Vamos adelante vos y yo. ¿Qué sentís ahora que los amigos te conozcan como...? Horrible, yo no quiero ver más a los amigos. ¿No los querés ver más? No. Ahora, ¿vos pensás que él lo hizo por error o lo hizo a propósito? Para decir a los amigos, chicos, miren lo que es el titán de Martín. Miren lo que es Martín jugando de nueve. Miren lo que es Martín. Doctor Karp, ¿por qué me mirás así? ¿Vos pensás que lo hizo a propósito o no? Para mí lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. A ver, doctor Karp, ¿qué pasa, doctor Karp? Defiendo este tipo de arte. Eso en primer lugar. Lo defiendo. Me parece bastante... ¿Usted se graba, doctor Karp? ¿En la intimidad? A ver, alguna que otra vez. Me puedo grabar. Me puedo grabar, pero sí. Perdón, Silvia, Silvia. Silvia, Silvia Freire, perdón, Silvita. Yo tengo que preguntar, Silvia. Silvia, ¿usted se grabó alguna vez, Silvia? Y yo tengo que contestarte que no, por supuesto. A veces entiendo que Silvia me tiene que mentir y está bien. ¿No te grabás, Silvia? No se graba nunca. No, no, pero quiero decir que una cosa que me extraña de parte tuya, Linda, es que no le creas. Yo tampoco le creería. Bueno, yo les digo algo. Parece que está el video, señores. Parece que está el video. Ahora, ¿quién le pone play? Tengo que poner play yo. ¿Por qué me mandan a mí acá para ponerle play? Chicos, a ver, a ver. Bueno, si el video está, la producción lo consigue. Acá está, hay que ponerle play. Bueno, está todo ok. Tenemos que hablar allá arriba. Yo no sé. Está todo ok, me dice la producción. Lo mando. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Chicos. Claro. Lo tenemos. Claro. Esto parece cuando viste, te colgabas el cable y veías a raya, más o menos. Es difícil, es difícil, ¿no? Se te cayó el celular y firmó así, fuera de poco. Bueno, a veces pasa. A ver, a ver, a ver. A ver. Está enojada tu mujer, ¿eh? Cuando ve esto. Tiene razón, yo creo que tiene razón estar enojada. Pero lo que yo sostengo y le digo, y no me cree, es que yo no tuve intención de mandarse a los pibes, la verdad. Es horrible. Desde que pasó esto hasta ahora, ¿dejaron de tener intimidad? ¿Dejaron de pasar cosas? No, no me habla. No me habla. Vivimos juntos y no me habla. No te habla. Sí, hace dos semanas que no me habla. Bueno, para que estamos casi sobre la hora del programa. Digo, estoy pensando la cantidad de mensajes que hay ahora. ¿Qué harían ustedes si les pasa algo así? Es tremendo si les pasa algo así. Ahora, él está convencido que lo hizo por error, ¿me entendés? Él lo mandó a los amigos. Claro, el tema es que después un amigo se lo mande a un primo. El primo se lo manda a la tía. Y, ¡eh, chau, listo! Olvidate, un japonés viniendo. Claro, es tremendo lo que pasaría, ¿me entendés? Y Silvia que mira, está pensando Silvia. A ver, señores. Bueno, en este medio día la cosa está complicada. Vamos a ver la torta, el porcentaje, a ver de qué lado están. Si el lado del Sol o de Martín, a ver a quién entienden. A ver, Sol, el 74% aplastante está de tu lado. Martín, el 26% de la gente está de tu lado. Vení acá al lado mío, no tengo mucho tiempo. Vení sola acá al lado mío. Dios mío, lo que estamos viviendo acá en este mediodía. Señores, este es el momento de definiciones. Silvia, ¿cómo lo definís? Sí, lamentablemente estas cosas tienen sus riesgos, como habrán apreciado. Yo te creo, creo que fue sin querer. Y espero que vos también le creas, linda. Y no es para tanto, está bastante bonita. ¡Epa! ¿Doctor Hart? Yo no te creo nada vos. Seguro, con alguna intención fue que lo enviaste a tus amigos, seguro. Pero vos si jugaste con un fuego te podés quemar, lo sabés muy bien. Así que hacete cargo y disfruta por favor la red social que para algo está. ¡Epa! Bueno, ok. Vamos a ir al cono del silencio, a ver si pueden hablar otra vez. Te acompaño a bajar. Muy bien. A ver si logramos, por favor. Manuel Huil. Se les pide parecido, sí. Esta noche no es... Bueno, señores, vamos a bajar el cono del silencio, a ver si se pueden hablar. Hoy quiero morir de amor. Ahí estamos. Bueno, bajame el cono del silencio. A partir de ahora tienen un minuto por este WhatsApp traidor. Vamos. Señores, acá estamos en este mediodía, esperando la resolución de esta pareja que se mandó a grabar un videíto, él lo mandó por error al grupo de los amigos. Imagínate ahora cuando vengan a comer un asado, ¿eh? Es dificilísimo. Es dificilísimo. Claro, le van a decir, ¿qué pusiste? ¿Pusiste nalga en la parrilla? ¿Trajiste los choris? Claro, le van a empezar a deliriar con eso. Sabés el paseo que le van a poner, Dios mío. Me imagino que el video no lo tiene la producción, chicos. Es difícil ese video, ¿eh? Hay que autodestruirlo. Bueno, el tema es si se viraliza esa cosa, ¿no? Complicadísimo. El doctor Carpán se enseña que ya lo tiene. Pobre, chicos. A ver, ahí está ella, la novia, que está desesperada, está confundida. Siente que Manuel Wirtz, en este caso está errado, Martín. Oh, quiero morir de amor. Qué temazo. Bueno, a ver. Ahí pido el doctor Carpán. No lo quiero ver, chicos, gracias. Les agradezco. Bueno, acá estamos. Tres segundos, dos segundos, uno. Levantamos el cono, vamos. A ver. Bueno. Dos años, chicos, de amor. Una eternidad. Un montón de tiempo. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Hubo acuerdo. Ah, sí, metimos doble acuerdo. Qué lindo. Hasta con parejas divorciadas metimos acuerdo hoy. Qué impresionante. Se pueden abrazar, chicos. Se pueden besar, lo que quieran. Ay, qué lindo. Muy bien, bueno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te he echado con vos y hoy? Bueno, ¿qué acordaron? A ver. Que se acabaron las filmaciones. No hay más. No, al final filmamos más nada. Una más, bien, Doctor Carl. Que estés más en foco, dice el Doctor Carl. Me faltó el final. No, no llegué al final. No, no, perdón, no me quiero... Ahí está. Me pongo a hacer... Ahí está, listo. No, no me mires a mí. Se lo cae conmigo, a ver. ¿Y qué más? ¿No más filmaciones? ¿Está todo OK? ¿Y con los amigos qué hacemos? No, no. Yo tampoco quiero que vuelva a ver a mis amigos tampoco porque no... Yo tampoco. No, me da pudor. Hay que caer que el agua pase abajo el puente, chicos. Bueno, váyanse de la manito para allá. Los felicito de verdad, ¿eh? Gracias por haber venido al programa. Qué lindo yo de problema cuando termine de esta manera. Acá estamos, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, vos sabés que nos podés contar tu problema. No, la cual es un récord. Vamos todavía, nos vamos contentos.